Ya estamos por llegar a San Felipe San Felipe es Tatán, cuna de la mexicanidad Y aquí vemos algunos de los destrozos en los árboles Y aquí vemos los árboles Por ese crucero se va a la presa, a la rayan, al guamuchilito, a palos blancos y a hasta las lumbres. Para los blancos, el cuastecomate y las lumbres. Los tejabanes de la Conazupo. Este tejabán es el de la bodega de la Conazupo o Segalmec. Aquí en San Felipe Astatán. Vamos a darle una mirada al arco de entrada, al arco de bienvenida de San Felipe Astatán. Todavía está, todavía no está terminado. Todavía está, no está terminado. Y pues ahí tenemos ya unos postes de la luz, de las lámparas, el alumbrado público afectado. Y todavía no lo estrenamos. Ya tiene como 15 días así. Y ya no se ha visto que le pongan mano. Vamos a buscar la otra entrada. Por lo pronto en esta huerta de mangos, ahí se ven los árboles quebrados por la fuerza del viento. Esta huerta este año que viene no va a producir, no va a producir la misma cantidad de mangos. Vamos a dar una pequeña, un pequeño recorrido nada más. Para pasarnos de aquí a Milpaz Viejas. Adiós, adiós. ¿Cómo les fue del huracán? Ay, llega de la fregada. ¿Les tumbó también este jabán en sus casas? Sí. Bueno, pero ¿nadie ha herido? No, gracias a Dios. ¿Cómo se pide a la familia? Viveros Ley. Salud a la familia Viveros Ley. Dios los bendiga. Saludos a la familia Viveros Ley. Se alcanzó a mover la barra a los de la escuela. Aquí anda el personal de nuestra Guardia Nacional. Es el apoyo a nuestra comunidad de lo que andan haciendo. La Guardia Nacional, el Ejército. Les agradecemos todo lo que hacen. Y también hoy los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se han convertido en nuestros héroes también. La escuela, la barra de la escuela se cayó, miren. Tejabanes, láminas de tejabanes que volaron. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le fue? De la patada. El tejabán caído. Sin luz. No hay. Hasta Caponeta. Yo me estoy yendo hasta Caponeta a subir los videos, a compartirlos. Hasta allá nos estamos yendo a diario. Sí. ¿Cómo se apellida la familia? ¿Maldé? Montejo Ruiz. Saludos para la familia Montejo Ruiz de aquí de San Felipe de Estatán. Ahí podemos ver los estragos en sus construcciones, en su tejabán. Y me imagino que esta casita, ¿aguantaron? ¿Aguantó los aires, no va? Voló láminas. ¿Por qué se mete? No tengan miedo. Mándeles saludos a la familia que está lejos. La familia que está en Estados Unidos, mándales decir algo. Acuérdense, San Felipe. ¿Tiene familia en Estados Unidos? Sí, hay familia. ¿A quién tiene allá? Luz, Caro, Serapio. ¿Apellidos? Martínez Jiménez. A la familia Martínez Jiménez hasta Estados Unidos, un saludo. Y les quieren decir que están bien. Bueno, de salud están bien. Gracias a Dios, sí. Pero de techo y de casa, pues estamos destapados, díjole. Sí. Ahí sí nos pueden echar una mano. Sí pueden, ¿verdad? Sí. Y el gobierno, pues también. Lo que sea, lo que puedan. Lo que se pueda, el gobierno. Sí, es el que está grabando el señor. ¿Cómo se llama la familia? ¿Cómo se llama la familia? Déjelo, déjelo. ¿Cómo se llama, papá? ¿Cómo se llama usted? Esteban. ¿Don Esteban? Sí. ¿Cómo le fue con el huracán, don Esteban? Ahí está la... Ah, ¿todas esas láminas? Sí. Son mías. ¿Son suyas? ¿De su tejabán? De tejabán. ¿De su casa? ¿Le cayeron las láminas o árboles? Un fierro. ¿Un fierro le cayó? Un fierro le cayó. ¿Qué caray, hombre? Pues a ver si nos apoya el gobierno. En Quimichi ya mandaron a anunciar que los que habían sufrido destrozos en los tejabanes, en casa, se apuntaron a una lista. No sé si aquí en San Felipe. No, déjelo, déjelo, déjelo. Déjelo, vengase, papá. Este... ¿Tiene hijos lejos? ¿Dónde? ¿Dónde tiene hijos? ¿Hijos? Sí. ¿Aquí en San Felipe? Aquí. ¿Y en Estados Unidos? ¿Tiene hijos en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se llaman? No, no tengo. Ah, ¿no? ¿Sí? En Mazatlán, sí. Bueno, les vamos a avisar a través de este video que papá... ¿Cómo se llama? Esteban Ruiz. Papá Esteban Ruiz está bien, que no le pasó nada con el huracán. No, no me pasó nada, nomás. Benditos. No, pues sí. Pérdidas materiales. Sus tejabanes se fueron al viaje. Sí. Todas esas láminas son del tejabán, los tejabanes de papá Esteban. Acá. ¿Así es de qué? De adentro, allá están. Pero no hay nadie lastimado, nadie herido, todo está bien. No, pues nomás, yo estoy enfermo, no me muevo. No, bueno, pues sí. Me operaron el corazón. Eso sí. Échanos una mano, una ayuda. Ándale, pues, saludos a toda la familia de papá Esteban. Luego los veo, a ver si nos mandan algo de ayuda a los de allá. Ándale. Que estén bien. Pues todos, a todos, nos afectó a todos. ¿A todos? A todos. Sí, pues tenemos tejabancito o algo, ¿verdad? Sí. Ándale, pues, papá, luego los veo. Ándale, pues, que les vaya bien. Gracias. Así como a papá Esteban, mire. Aquí está su tejabancito. Ahí está el tinaco. Ahí está la armazón de su tejabán. Y luego en su carro, también le afectó en su carro. Este es el tejabán de la báscula. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Montones de láminas. Este es un poquito, nada más, de lo que pasó aquí en San Felipe. Este es el Campo Santo, el Panteón. Buenas tardes. ¿Cómo le fue con el huracán? No, yo apenas acabo de llegar aquí. Ahí está el plazo, no sé. Ah, bueno, bueno. Gracias. Miren, el Panteón. Les tumbó la barda en el Panteón. Miren esa mansión que están haciendo ahí. En vida les hubieran hecho esa mansión a los mexicanos. A los mexicanos a las viejitas. En vida. Los hubiéramos tratado mejor. En vida les hubiéramos dado muchos abrazos. No hacer esa construcción grandísima, grandísima. Ay, joder, la voy a... Vamos a darle un poquito para acá porque esa carretera, esa calle sí que está súper, súper fea. Tenemos presidente municipal en el Tecuala. Y es de San Felipe hasta Tam, pero no se refleja su presencia. Miren, una barda. Una barda. Árboles, tejabanes, bardas. También es lo mismo. Es lo mismo que pasó aquí en San Felipe. Una mujer nomás de futbolista. ¿Y ustedes qué? Otro tejabán, otro tejabán caído. La cancha de básquetbol de este plantel escolar. Vamos a dar... Vamos a dar... Vamos a dar... En el templo de Tecuala se rompieron varios vitrales del templo. Varios vitrales de los costados y del frente. En el templo de la Huásima también había dos o tres vidrios quebrados. Aquí ya estamos llegando a la plaza de San Felipe hasta Tam. Cables caídos. Árboles. Sin luz eléctrica. Sin luz eléctrica. Bueno. Vamos a darle... Aquí está... El templo de... San Felipe de Jesús. Un saludo para el Padre Miguel. El Padre Miguel. Y aquí está... Las bonitas torres del templo... El templo... A San Felipito de Jesús. Puro San Felipe. Sí, señor. ¿Qué recuerdo les trae esta escuela? ¿Qué recuerdo les trae esta escuela? Sus salones. Sus salones. Los vidrios destrozados de los salones. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra barda caída. Más árboles caídos y bardas. Más árboles caídos. Ropa húmeda, ropa mojada.